Sí, la verdad que es un evento internacional muy importante, de mucha calidad, que va a beneficiar a la formación de los médicos, no sólo de la provincia y de la región, sino de todo el país. Bueno, la universidad como referente una vez más, bueno, trayendo capacitación, porque sabemos que esto no solamente es para los médicos y docentes, alumnos de la casa, sino bueno, para todos los profesionales de la salud que trabajan y vienen a actualizarse con personalidades destacadas. Exactamente, la universidad tiene un compromiso social, no sólo de formar profesionales en el área de la salud, sino también colaborar a la formación continua de los profesionales de la región y de la provincia. Bueno, y esta actividad arrancó ayer, continúa hoy y mañana también tendrán prácticas en el hospital, en el Parque de la Salud. Exactamente, tiene tres instancias, la primera fue en la sede de la Universidad Católica, en los laboratorios, donde se realizó un trabajo práctico, justamente que requirió de instalaciones específicas. Hoy se desarrollan todas las conferencias y mañana las cirugías en los quirófanos del Hospital Escuela Dr. Ramón Madariaga, con transmisión en vivo en el Zoom del mismo hospital. Sí, claro, es una gran oportunidad, es un privilegio que nos han otorgado la doctora Giovanna y las autoridades locales de esta Posadas Misiones. Y es un privilegio además poder venir y compartir con médicos, como ya lo dije anteriormente, muy entusiastas y con un interés grande por aprender estas nuevas técnicas. Y sobre todo esto, compartir con los colegas que están trabajando, y bueno, lo que se va avanzando, no solamente en la práctica, sino también por ahí con la incorporación y el uso de la tecnología. Sí, claro, sin esta tecnología no podríamos hacer nada de lo que estamos platicando y lo que estamos ahora compartiendo con los médicos aquí de la Argentina. La tecnología en los últimos años ha incrementado nuestras capacidades, no solamente de diagnosticar lesiones oportunas, por ejemplo, un cáncer incipiente en el estómago o un cáncer inicial en el colon, que ahora son susceptibles de tratamiento, sino además poder darles un tratamiento por vía endoscópica, sin necesidad de hacer una cirugía abierta o ni siquiera con cirugía laparoscópica, sino ahora todo a través de los orificios naturales, por la boca, para el tubo digestivo superior o por el recto para hacer en el colon. Bueno, y en cuanto a las enfermedades en América Latina, digamos, ¿hay alguna similitud? Porque bueno, por ahí tenemos alimentación distinta, ¿esto influye o no influye? Y sobre todo, para finalizar, ¿no? La importancia de hacer un diagnóstico precoz de las personas que sienten alguna molestia, consultar al médico y no perderle el miedo a la práctica en sí, que por ahí, bueno, la gente se muestra reticente. Sí, eso es un punto demasiado importante lo que has tocado, porque muchas veces por el temor infundado, porque mucha gente dice, no, no vayas porque te va a doler, sin siquiera saber si duele o no duele un estudio de endoscopía o la colonoscopía. A un médico es impresionante que a un médico os digan, no, no, no se haga ese estudio porque es muy molesto, le va a doler. O sea, realmente los procedimientos con las técnicas que tenemos ahora, la tecnología que tenemos ahora y los sedantes y anestésicos con los que contamos ahora, es un procedimiento completamente indoloro y el paciente prácticamente ni se va a dar cuenta de que hicimos ya un procedimiento, por un lado. Por otro lado, es muy importante, como bien lo menciona usted, que las personas que tienen síntomas digestivos, como ardor en la boca del estómago, en la parte alta del tubo digestivo, como agruras frecuentes, como eructos frecuentes, como alteraciones en los hábitos intestinales normales, que a veces tardan dos, tres días para evacuar o que apenas comen y tienen diarrea de inmediato. Esos son síntomas que deben ser, no esperar hasta que sea algo ya de alarma, como lo decimos, que estén evacuando con sangre o vomitando sangre, sino cuando tengan estos síntomas, es muy importante acudir con un gastroenterólogo, un especialista que esté debidamente capacitado para el correcto diagnóstico de enfermedades, encontrar los problemas de manera oportuna cuando son, perdón, susceptibles de tratamiento por viandoscópica y evitar así grandes cirugías que implicarían estancias hospitalarias muy prolongadas, a veces necesidades de transfusiones sanguíneas, pero muy importantemente, alteración en la vida social, porque la familia se deshace cuando una persona, un miembro de la familia está en el hospital, todo mundo se sale de la rutina, hay que estar con ellos en el hospital, hay ausencia laboral, los hijos se sienten afectados, todo lo que esto conlleva cuando una persona ya encontramos un cáncer avanzado y requiere un tratamiento quirúrgico con estancias prolongadas y económicamente también es una alteración muy grande que podemos evitarlo cuando acudimos al gastroenterólogo de manera oportuna con síntomas que son recurrentes o que se han mantenido durante ya un tiempo importante.